Mi exsucitulo dice que, felicidades espantaste a las viejas Jessy. Estoy muteado. Estoy muteado. True. Subalde. Jodido. When mute. Si estoy muteado. Si, si. Si. Si, verga. Pues ni modo. A ver. Ya se ve el spray. Ya se ve. Acept. A ver, esperen. Si se oye bien, no? Si se oye bien. Si esta bien el audio. Se, ponmelo en 4K por favor. Ah, ya esta. Como que 11... What? Ah, es la memoria de la tarjeta. Ah, todo bien, todo bien. Bueno. No se puede en ultra. Ash. Ash. Quiero agradecer una vez más al Estrelok por regalarme el spray. Gracias Estrelok. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti. Nunca me hubiera hecho mi operación de cambio de pito a panocha. Lo quería revelar en navidad. Pero ya, fuck it. Gracias Estrelok. Bueno. El new gay. Ey, si sale algo triste lo voy a quitar, eh. Uh. Y... Se me olvidó. Pone los subtítulos o idioma en español. Me vuelvo. Me vuelvo. Y... Dice que... Si los pendejos no contestan para lo de las cajas, ya mandalos a la verga. Si no les interesa, pues a ti menos. Por cierto... Si, pues de hecho eso es lo que iba a hacer. Puede dejar equité. Uh. Furio. Oreo. Furio, Oreo. La Kitty. Ah. Uh. Furio. ¿Dónde está el Furio? Le quiero hablar. Furio. 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 Ahí sales tú, Furio. ¿Dónde está el wey? Se fue a la verga. Uh. Chale, wey. Si siento que sería mejor con un gamepad. Pero ni modo. Ay. Quiero... Furio demonio. Ah. Furio satánico. Es que le brillaron los ojos. No sé si se vea. No sé si se vea. Literal el Furio con la Oreo, wey. Pero la Oreo se paniquea. Oh. Se besaron. Se gustan. Rrr. 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 Si el Uriel fuera gato. Gateate. Gatonízate. Gatoreate. Gatorade. 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 U. Acas. Modo... Modo visión gato. A ver. Bueno, ya. Vamos a continuar con la historia. Lag. Balag. No es cierto. Brrr. Eh. Eh. Se pusieron a bailar. Brrr. Brrr. Beso. Julio Camacho dice que... Esta carta hace que cierres el juego que esté abierto y automáticamente abre. Oilo. ¿Cómo chingas? Que ya notamos los que faltaron el jueves. Que estás sordo o qué. Puta madre. No quieres que mejor te mande dinero para que te cheques los putos oídos. Pendejo. Ya lo dijimos. Brrr. Brrr. Mua. 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 Brrr. 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 El furio no podría ser el stray porque el stray es muy cute. Y el furio es muy tosco. Brrr. Falto yo, ¿verdad? De acostarme. ¿Hugo? ¡Ay! ¡Pobrecitos! Están solos. Pobrecitos. Pobrecitos. Si la familia Parra fueran gatos. Rrr. 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 ¿Dónde está el furio? Quiero acariciarlo. ¿Hugo? ¿Qué pasó? ¿Pobrecitos? ¡Aaay! ¡Aaaay! ¡Aaay! Grrr. ¡Ugh! ¡ equator. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Si sale algo truste, lo quito Ah, no, nomás es de día Dalas tovas mundo Me vale verga, me vale verga Me vale verga, me vale verga Se pierde de mi riatón Me vale verga Pendeja Esa vieja que, güey Creen las piedras y las energías O sea, que criterio tendrá para su hombre Viega pendeja, hombre ¿Balag? Oigan, amigos, ya, no, serio, ¿sí, Balag? Buah 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 No No, no, bueno Entonces, nomás Están poniendo lag los que tienen mal internet Buah Buah ¿Qué? Ah, me está siguiendo nomás Buah Buah Michis Llegamos los dueños de la guardería Olvídalo Olvídalo Si va la neta para ponerlo en dos cada Odio que el OBS no esté a la altura de mi compu Spanish Odio que el pinche ¿Qué verga se iba a cambiar? Ah, sí, los gráficos Odio que el OBS no esté a la altura de mi pinche tarjeta, la verga ¿Ya? Cada tema Cada tema Ahí está Ahí está Ok, me vuelvo Si tú no dices que Luces de policía Luces de policía Alerta de spoiler Si no quieres escuchar Tapate los oídos El jefe final es pelu Ay Creí que si era un spoiler Güey Yo creo que va a haber un pedo aquí Güey Yo creo que va a haber un pedo aquí Güey Es que no me deja poner pantalla completa y ponerlo en 2K Hijo de su madre Y a la mierda Güey Es que Qué mal optimizado, la verdad Se pasaron de verga ¿Cómo que no puedes poner el juego fullscreen? Y en otra resolución ¿Que no va lag? ¿No va lag, culo? Ah, bueno Pues entonces ¡Cállete a la verga! Pues cierre de los iconos ¿Pueden banear al güey que puso Olvídalo, sí, va lag Estoy viendo el stream Y va como Da tirones chiquitos Da como tironcitos, ¿verdad? Hijo de su puta madre O si va fluido El único gato pendejo Shut up, dude ¿Sirve para ruñar? ¿Sirve para ruñar? Va con tirones, pues ni modo Yair Alcantara dice que ya no puede saltar en toda la partida El furió con mi silla Ah, ya, le puedo dar recio El furió con mi silla, hijo de su puta madre Ya está bien vergueada Bueno, ya Gato J Hey, shut up, dude Agüita ugu No Pobrecitos Es que está bien baby ese pendejo Quita el V-Sync, puto Ah, pues sí, verdad No está el V-Sync Sí, es cierto, güey Se me olvidó Creo que esto ya hará que vaya fluido A ver Yes Yes Yes, sir Vámonos 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 Oscar 11-1 dice que A la Abur Gerkin va bien trabalenguas como dicen los deos Vámonos Vámonos No es cierto Vámonos Y a la verga así va Güey, es que puto juego ¿Por qué no me deja ponerlo en pinche? Güey Es que por qué no me deja cambiarle la pinche puta verga resolución en pantalla con... Hijo de tu puta madre Voy a tener que bajarle la escala de resolución aquí a ver si eso lo arregla Ash ¿Ya se ve bien? Pinche puto Jodido tu puta compa Este pinche juego Este pinche juego Con permiso, por favor Ahora Con permiso, por favor Ahora sí Pues sí Pues sí, ya quedó A coste de que yo no lo juegue en HD Puto juego Puto OBS ¿Qué pasa? ¿La boca no lo juegue en HD real? ¿Qué pasa conanda digueron? ¿Qué pasa conanda digueron? ¡Eh! Encontré un secreto, mamón. ¿Qué hay aquí? ¡Nada! Es el mundo de Dalastobas. El café es el culo, obviamente, y el negro es el más obvio. A ver, adivinen quién. Así es, el negro es el único cara de la... El marco. El marco. El marco. El marco. ¿Y qué? Hay un gato. ¿Y qué estamos haciendo, güey? Estamos buscando food. Cuando eres gato. Me voy a agüitar si algo pasa, eh. Me voy a agüitar si cualquier cosita X le pasa a los gatos. Yo, la neta, no estoy para ver este tipo de cosas. A mí, pónganme... Narcos ejecutados y... Y pinches accidentes automovilísticos, y gore. Y a mí me vale verga, güey, pero... ¿Le pasa algo a un michi? Vete a la verga, güey. No, güey. Eso no lo puedo ver, güey. Eso no lo puedo ver, carnal. Visión furra. ¿Qué? A ver. Me trepo por ahí. Me brinco por ahí. Por acá. Y luego por allá. ¿Y cómo subimos? Ah. Ah, creí que te tenías que ir por allá. No. Rua. Rua. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Noooo! ¡No! Dice que... Creo que hay un comando donde los gatos se pueden meter foco. ¡Jajaja! ¡No! ¡Ah! ¡No, fúrio! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡KTM! ¡Wake up, Furio! ¿Dónde está el Furio? Lo quiero acariciar. ¡Ruín! ¡Furio! ¡Noooo! ¡Ya me quedó la verga! ¡La verga ya me quedó! ¡Noooo! 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 ¡Nchale! Sí me agüité de verdad, güey. ¡Por ahora! ¿Los cangrejos del Half-Life? ¡Noooo! ¡Furio! 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 ¿Dónde está ese pinche dato, güey? ¡Ruín! 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 ¿Van a ese pendejo a quién? ¡No! ¡Cara llorando fuerte! ¡Van a leji! ¡Pero por qué! ¡Cara llorando fuerte! ¡Cara llorando fuerte! ¡El michi quedó con la pata chueca igual que tu cara llorando fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bat se te arregla! ¡Fuerte! ¡Al de la risa! ¡Ay! ¡Ni me di cuenta la verga! ¡Bat! ¡Bat! Se te arregla la pata. Furio. ¿Furio hubo? ¿Tres FPS? No es cierto. Yo lo estoy viendo fluido. Gracias, Jair. O sea, nogales. O sea, nogales. Ora. Ora. Abran. Abran, soy yo, el Furio. Me van a hacer Jumpscare. Me van a hacer Jumpscare. Ora. Hola. Hola. Grábenme para hacerme viral. Ay, chale, aquí no puedo bailar, güey. Arre. 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 Eh, güey. ¿Dónde está el Furio? Es que sí lo quiero acariciar al pendejo. A estar afuera. Arre. Oh. 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 Mar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cállate pendejo de cagada, no da risa, puto pendejo, idiota, estúpido. Jajajaja. ¿Qué es eso? ¿Es un robot? ¿Hola? ¿Hola? Rrra. 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué dice? Jarvis, ¿qué significa help? H-E-L-P Es que no es inglés, soy fake ¿Dónde? ¿Dónde tú? ¿Dónde voy? Ah, qué pendejo, no era por aquí Hola, diablo Help significa hola, diablo ¿Qué está pasando aquí? Hola, diablo Hora de maullar como pendejo a las 3 am Cuando eres un gato Ay, quiero verga, quiero verga A las 2 am Quiero verga, quiero verga Ay, soy gato y quiero verga Ay Follow me Yo ¿Dónde? 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 Ah, guión bajo hue Dice que, Julián Ven, necesito, necesito decirte algo Algo que, que debes de saber ¿Qué? ¿Qué? La, la, clave, secreta, es, es Es que Es que ¿Para qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Aquí Yo a los 8 años Tapando Tapando las fugas de mi casa Güey, vete a la verga Ah Súbelo Súbelo ¿Qué? Súbelo ¿Qué? Súbelo Ah, qué pende Ah Espera ¿Y para qué se llenan estas cubetas, güey? Ah, espera ¿Me la tengo que llevar o algo así? Es que ya vi que es por acá Pero ¿Para qué es la cubeta? ¿Qué es la cubeta, güey? ¡Oh! 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 Un auténtico momento gato Momento gato Momento gato ¡Sí! 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 Y le cayó un recién nacido, ¿no? Y le caía una señora con sus recién nacidos Perú-Orcos Costaniqueños ¡Re! ¡Re! ¡Ecuatomonos! ¡Re! ¿Qué hay aquí? Se me laggeó todo hasta su puta verga Oh, yo, what the fuck ¿Qué pedo? Se me laggeó hasta su puta verga ¡Re! 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 ¡Ay! Procede a escapar ¡Ah! ¡Ay! ¡Re! ¡Brincafurio! ¡Re! ¡Ay, güey! ¿Y qué culpa tenían los que vivían aquí de este mierdero? ¿Y qué culpa tenían? ¿Merecían este mierdero? ¡Re! ¡Rrrr! ¡Aaah! ¡Güen, eres gato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I gotta do it, man! ¡I gotta do it, man! Procede a cagarse en la alfombra ahora La Oreo be like Lo aruño, lo cago Lo huelo, lo cago ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¿Tú quieres que te rifes con un 360 XD? ¡Rrrr! ¡Ahí está! ¡Rrrr! 360 brinco ¡Rrrr! ¡Rrrr! Mi gato todo pendejo Creyendo que no puede pasar por aquí Porque están esas madres ¡Rrrr! 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 Todos pendejos los gatos ¡Rrrr! ¿Qué? ¿Qué the fuck was that? ¡Rrrr! 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 Espera, espérate A ver, gracias Blockbuster, Lytran, Teo Este, IMP3 Oficial Piffin, XD Coli Gordos Hombrepollo Rafael, Peter Ah, ya pasó, ya pasó, ya fueron muchos Ahí Prohibido el dinero Prohibido tener dinero Espera, espera, tengo que me... Venezuela hacer como... Prohibido el dinero Prohibido tener buena economía Prohibido el dinero Prohibido el dinero ¿Qué es esto? Pinches graffiti retrasados Se chupan pitos a domicilio Con... Uriel Parra 0-4-76-24-66 Rue E-K-T-P Oh Rue Yo No, es de verdad No Los perros que Los perros que Se cagó Se cagó Yo con el furio Cuando necesito ayuda Rue Lo mató Lo mató Procedo a bailar El furio me mata Y procedo a bailar Rue ¿Sabes por qué es triste, güey? ¿Sabes por qué es triste Este juego? Porque En estas situaciones O peores Han estado los michis Y esto es un Bueno Al menos Yo cuando veo algo así Pues recuerdo Los gatos reales Que pasan por estas cosas Rue Rue Por eso es triste O sea Pero pues Con tu comentario Ignorante Yo creo que Nunca pudiste Adivinar, ¿no? Porque Creo que No procesas Más allá de De un 10% De tu cerebro Acá Todo mongolito Rue Rue No Vete a la Corre furio Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ahhhh No No Eh, no Grat furio Matapwert A Mataptr Ha Rrre R Rrre 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 Vete a la Verre Rrrega Aaaaah Rrre Rrre easy Estoy sangrando ¿Quién puso que estoy sangrando? ¿Los burros has? Nah, pues ahí ando ¿Qué pasó? Estoy pasando el estrés Estoy pasando el estrés I don't want to watch the fucking video I don't want to watch the fucking bad Stupid ass video I don't want to watch it bro Like the fuck ¿Hubo? ¿Hubo? Calzones cagados ¿Para dónde? Allá Yo creí Yo creí que tenías una familia humana No sabía que era familia Furra acá No sabían que eran otros Mitchs Uno ¿Quién? ¿Quién? LordNexucitulo dice que Yo creo hoy andan muy sensibles cabrones Calmense un puto rato Uriel silencia las cartas porfa Nah, no Hay que tener interacción con los subs Hay que tener interacción con los subs Hey yo, what's up my man You wanna play some ball? Hey, what's up man You wanna play some bat? You wanna play some ball? Rack Rack Si el Furio fuera basquetbolista Este Furio Furio Vas Furio Vasquetbolizate Furio Vasquetbolizate Furio Vasquetbolizate ¿O cómo suena mejor? Furio Vas Furio No, basquetboliza Furionizate ¿O Rack Rack No decía risa Esterilízate Ah Esterilízate Pendejo Rack Luego que salga una vieja chichona Bañándose acá Y la puedas ver Desde el pop del gato Estaría bien vergas Imagínate que en el juego Hubieran incluido Que puedes espiar viejas Bañándose Hubiera Hubiera estado bien Vergas acá De que les puedas ver Las chichotas Así todo el culo Bañándose Bien chido acá De que las viejas Vichis De que podías ver Viejas Vichis Acá Las Rack Ya coge Güey Puta madre Ayuda No puedo coger Ayuda Digo mucha pendejada Porque no cojo Podría decirse que no ocupo comentarios Así ok Porque a ver Tu definición de calidad Y la mía No es la mía Para mí todo es calidad Porque yo no soy un puto amargado Que no folla Bueno acabo de decir que no follo Pero De seguro tú follas menos Y de seguro tu mamá Tiene diabetes Por gorda Puta Y así Te chingué Te chingué Te chingué No no es por llorar No no es de No es de que esté llorando Sino Sino que o sea Eso que O sea ¿Saben como digo? Re No me ardi No me ardi Re Cállese pues lloría Simón Rau Espera No Puto Ah Ah ya Furio Sigue sin aparecer el furio real Ash No puedo tumbar cosas Ash Ash Qué coraje ser gato Y no poder tumbar estas cosas Ash Gracias por las cajas FC Catracho Catracho Para dónde Es arriba Es lo que está haciendo el furio ahorita Imagínate que no encuentro al furio Porque lo estoy controlando Y él es el estrella Acá Ah La verga Ah Y que esté volviendo a mi casa Acá Ah El desmadre que se haría Ah Mi hermano de 8 años Ser como Imagínate que Que esté controlando al furio Acá Ah La verga Güey Ah Oigan amigos Alguien dijo de que Alguien había dicho de que Oh Yair Alcantara dice que Me atrapaste si es cine Oh Va Crickera por allá Oigan amigos Eh Alguien Uno de ustedes dijo de que Alguien encontró todas las botellas O algo así Que es eso Que vergas es eso Es como easter eggs de aquí O algo así Es como coleccionables Re No me puedo meter en la caja Como gato Re Lo voy a aburrir Re Es después A va Va Güey Iba a decir algo bien Bueno lo voy a decir Es que Sin mamás De forma no irónica Iba a decir Me recuerdan Los depas de Nogales Pero están bien culeros Estos Güey No mames Pero si Si me recuerdan Nogales Where to Chale güey Es que si se veían así Cuando eres el furio Voy a estar Chingue y chingue Y chingue Ay Son las 2 AM Y voy a hacer un puto ruidajo Con estas cajas Que el Uriel Todavía no puede tirar Porque son muy grandes Y tiene el pie enyesado Y no las puede sacar Ay mirenme Estoy bien pendejo Y voy a hacer un chingo De ruido A las 2 AM Güey Re Re Ay soy el furio Y estoy bien pendejo Re Ya Parale 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 No Si se cae Ah No 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 Ah Ah Me pude haber aventado Un cancerbero Christopher 204 Dice que Si el Uriel Fuera personaje De anime Yo soy el super Ardivin Face 3 Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa No ya En serio Que te está pareciendo El juego Muy uu Está relajante Está uu Que te importa Que me parece Güey Que te importa Mi totero Re A ver Un poquito de coco Güey Un poquito Así Poquitín de coco A ver Ándale Ya vi Ay soy el furio Y voy a desconectarle Su Switch Y su Xbox Series X Y su Playstation 5 A mi dueño Porque es rico Y tiene todas esas Pero soy gato Y lo voy a desenchufar Cosas que cada rato Pasan en mi casa Ay La mina Yo estoy casi seguro De que el furio Si me chingó La mina Güey Estoy casi seguro Porque nunca sé Lo que pasa abajo Y Este pendejo Siempre En las noches Hace un ruidajo abajo Y Algo le debió haber hecho Y por eso se me chingó Pero ya todo bien Ya todo bien Ya la operaron Si vuelve a chingarse Entonces si Fue por el furio Pendejo Ey Where to Ey Where to Ey Where do I am Ey Rue Miau Miau Soy un gato Y estoy bien Pendejo Procede a acostarse En el teclado Miau 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 Soy gato Y estoy bien Pendejo Rue No me deja Brincara Ya Yo Let me Fucking Jump What the F Ey Yo Ey Yo Ey Yo Why you won't Let me Jump Why you won't Let me Jump Yo Yo Imaginas Que al final Del juego El gato Diga Yo soy estrella Y que salga A que pendejo De allá vengo Me nortie Wey Vete a la Verga Vete a la Verga Me asusté Digo Me nortie Wey Vete a la Verga Que pendejo Ya llegó El furio Wey Lo voy a acariciar Furio Furio Ven Ven hijo mío Estoy jugando Contigo en la Pantalla Furio Hijo mío Furio mi hijo Ya lo acosté En mis patas Banda Ya está aquí Acostado En mis patas Y me va a llenar Todo de pelos Pero no hay Pedo Mira como suena Cuando le Toco la panza Quiere ver las manos Arriba durante 15 segundos Espérame Mira como suena Está todo gordo Tato gordo Enseñalo No porque mi pelo está ceboso Y de que está grasoso Y qué pena No 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 Pa' qué Si mi pelo está todo grasoso Y así Pa' qué Es que no quiero que se me vea el pelo Así pues grasoso ¡Tun Tun quiere que arremé de esa imita al vago! ¡Ey, el furio! ¡Ey, Uribe! ¿Dónde está tu...? Mira, pendejo, me tiró el teléfono, el furio. Momento gato. Momento gato. ¡Tun Tun dice que te avientes un perreo o baile intenso changomiado! ¡Ay, pinche gato, güey! ¡No, lo va a tirar otra! Es que está jugando con el cable del cargador, pendejo. ¡Furio! Mira, mira, ahí va. Ahí va a tirarlo otra vez el pendejo. ¡Ey, Jalíbe, ya, güey! ¡Rre! ¡Rre! ¡Furio! ¡Ay, ya, quítate! Está más chido el stray. Tú nunca serás el stray, Furio. ¡Qué lindo gatito Nyan 0 W 0! ¡Rre! Tú nunca serás el stray, Furio, porque el stray sí es listo. ¡Y tú estás bien, pendejo! ¡Furio! ¡Rre! ¡Furio! ¡Rre! ¡Mamón! ¡Bulli! Ni sabe, güey. Ya está jugando ahí con la caja donde venía el play. Ni sabe qué le digo. Está todo, güey. ¡Rre! ¡Rre! Mira, mira, mira. Se está vergueando mi colchón. Está todo pendejo, güey. ¡Ay! ¡Ay, qué juega! Mira, mira. ¿Qué trae? Metió turbo, güey. O sea, estaba parado y metió turbo así todo autista de repente. ¡Uy! Salió corriendo así todo mongolo. Pinche gato, güey. ¡Ay, mírenme! Soy gato y me subo y estoy bien pendejo. Soy gato y estoy todo... ¡Funcionó! ¡Ay, qué cosa se abrió! ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué diablos es esto! ¡Hola! 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 Imagínate que todo esto sea una base que controla algo súper importante y llega un gato pendejo y pone unos comandos bien autistas acá. ¡Arre! ¡Ey! ¿Y ahora para dónde? ¡Prenda la luz! ¡Ey! ¡Prenda la luz, por favor! ¡Ey! ¡Prenda la luz! ¡El memo dice que... ¿Para dónde? ¿Cuál es el curso qué tipo de diabetes tiene tipo 1 o 2? Creo que tipo 2. ¡Rre! ¡Ey! 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 ¡Furio! ¡Furio! ¡Todo mongolito! ¡Güey! ¡Así se ve el furio, hijo de tu puta madre! ¡Me pongo enfrente de él y así se ve el güey! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Está visco! ¿Vieron? ¡What the fuck?! ¡Rre! 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 Bueno ¿Luego para dónde? ¡Rre! ¡Rre! ¡A acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Rre! ¡Rre! ¿Qué se cayó? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Rre! 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 ¡Mmm! ¡Ni se...! ¡Ah! ¡Tengo que enchufar todas estas vergas! ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Porque el gato sabe cómo funciona, ¿no? ¡La electricidad! ¡Ay! ¡Videojuego ridículo! ¡Axurdo! ¡Ni que fuera el Furio! ¡Ni que fuera el Furio! ¡El único gato inteligente capaz de pensar en eso! ¡Rre! ¡Rre! ¡Gato Jampol! ¡Ok! ¡Ocupo otras dos! ¡Oh! ¡Where are they?! ¡Ah, ya! ¡Rre! ¡Cagazón! ¡Cagazón! ¡Rre! 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 ¡No, tonto! ¡Rre! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Where is he? ¡Where are they five easy? ¡Mmm! ¡Where is he? 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 ¡El cuarto del... ¡El cuarto del proto, güey! ¡Where is he? ¡Ah! ¡Rre! 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 ¡Easy! Accediendo al cuarto del moderador de Discord ¡Acceso al cuarto del moderador de Discord! ¡Accedido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado, gente! ¡Puedo oler a cebolla! ¡Rre! 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 ¡Es que se ve cute! ¡Cagazón! ¡Rre! Ah, o sea, o sea, um, what do I do? Que es eso? Que verga, what the fuck is this? What do I do? What do I do? Que dice? What? What do I do? What do I do? Porque cuando lo suelto... Lo va a escanear, wey. Es que le va a hacer una impresión 3D, wey, al pedazo de Fusca. Es que está haciendo una impresión 3D de un mono para cumiarlo, wey. El POC. POC 2077. El POC. El POC. El POC. El POC. El POC. ¿Hubo? 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 El Furio ya lo hubiera vergueado a esa madre, todo tonto, ni hubiera sabido qué pedo. Ángelmonque, gracias por tu sub De nada Ah, lo voy a leer para que no tenga que leer No me podía creer las imágenes en las cámaras Un gato en la ciudad muerto Y yo no recuerdo cómo me llamo Parece que mi memoria está dañada Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica Sé que trabajé para un científico que vivía aquí Hola amigo pendejo goto TKM Hola Por ahora me puedes llamar B12 Eso es lo que me pone en mi exterior La ciudad muerto es un lugar peligroso Pero parece que sabes apañártelas Vayámonos de aquí Sígueme Ok Ay pero luego me acuerdo que soy gato Y me apendejo Y me subo en las teclas Luego nomás me hago pendejo Luego nomás me quedo ahí de we Ay soy gato y voy a hacer un ruidajo Ay ay Soy gato y soy gay Voy a hacer mucho ruido Y me voy a distraer por cualquier cosa Ay ay Es que soy gato y estoy bien pendejo Esa llave abre la puerta Me acuerdo muy bien Déjame que te ayude Va Va dale Y el gato ni sabe Qué pedo Muy bien Ya queda poca batería Ven aquí ¿A dónde? Re Vas a tener que ponerte esto ¿Qué? Es el Jarvis Jarvis abre la puerta No No le gustó Como los gatos de verdad Literal le intenté poner una de esas al Furio Antes de que me operaran Y se puso igual Se tiró Ya ridículo Con hueva Cuando te obligan a ponerte el uniforme de la escuela Dice Diseñaron esta mochila para pequeños Cuadrúpedos como tú Cuando tu vida es el exhibicionismo Pero te obligan a ponerte ropa Ay quítenmela Me quiero encuerar No te resulta cómoda No se nota No te preocupes Te acostumbrarás He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila Digitalizado Qué alucin Llave ¿Qué es eso de recuerdos? Están borrosos ¿Qué es esto? Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto Puedes enseñármelo a mí O a otros Si no encontraremos Con alguno Vale Ahora Salgamos de este piso Ok Bat Eres gato Y te distraes con todo Furio táctico Tactic furio ¿Dónde está el furio? Furio Furio Ya se fue otra vez We Duncan Let's go Ábreme la llave Por favor Digo Ábreme la llave Ábreme la puerta Por favor Ay güey Con todo Y linterna Alguien recuerda ese video Meaú 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 Gato ridículo A la verga Vería un chingo Sí güey Qué pedo Re O Long Johnson O Largo Johnson Oh Madre Oh Shit Oh Shit Bro This shit Is fucking Fucked up Bro Eh What No mames No me digas que ya había una profecía de un gato Que iba a llegar y así Oh Eso es un gato güey Eso es un gato Y yo soy un gato Porque estoy dibujado en la pared Soy parte de una profecía Ey Ey Con la cual prendía la luz Ah ya El código El código Código igual a 3748 Pero antes Qué cagazón Pelo Qué cagazón Furio 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 Espera Creo que sentía el furio ¿No está aquí? A la verga Sentí que algo me tocó Güey Creí que era el furio Y no hay nada A la verga Hora Hora Ey ¿Cuál era el código? 3748 Re Eh Tres Re Sentirse bien Sentirse bien A la verga La colosio de Nogales Vete a la verga Re Guau Fíjate en este sitio Mira ese ascensor Creo que es importante Sé que tenemos que subir Para el güey ¿Qué dijo? Miau Asco Está toda podrida La ciudad Échenle cloro Asco Asco Güey Ya parece Perú Asco Güey Ya parece Literalmente Cualquier otro país De Latinoamérica Que no sea México Échenle cloro Por favor Échenle cloro Por favor Ey Esta es Esta mamá Que no era de la memoria Eso ¿Qué es esto? Espera Me acuerdo El exterior Ah Son como memorias Del robot O algo así Que tienes que recuperar Es como si hubiese estado Allí antes Es de que Es de que Aquí de donde Ah Es de aquí De donde vienes Ay que pendejo Güey Ah Es el recuerdo Del gato Y de ahí viene Ah no Espera Es del robot ¿Cómo? Le prometí a alguien Que Moral fue pintado A partir de esta Postal Nos la llevaremos Va No sé leer Perdón ¿Por qué tengo Estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Oh shit ¿Se viene momento historia? ¿Se viene momento Giros Inesperados? Yo nomás quería Ser un gato Explorando una ciudad Es el mismo De la vez pasada Ay wey Momento lore Sentirse bien Sentirse bien No Fur Ahí está Sentirse bien Reiser 2000 Dice que Dios mío Que gato tan estúpido Como cualquier otro Cara de gato llorando Cara de gato llorando Cara de gato llorando No wey Los Si hay gatos inteligentes Nomás que la mayoría Tenemos gatos Pendejos Ya puedo encontrar Esas botellas Que Que dijo el wey De las cartas Ya se pueden encontrar Esas Esas Dichas botellas Traducir A ver Zona segura De mi gato No vas a andar Hablando ¿Cuál botellas? Dijo Valió verga Ay No me persiguen Ay Uy Tenga Ah Ah Ya Ah Es un robot Creí que era una persona Ey Ey puto Cuando el furio Llega al barrio Que wey Hijo de tu puta Verga Why would you do that? Why did you do that? Why did you do that? Fucking asshole Me tiro a la migra Culon ¿Por qué me tirai a la migra? Oh shit Alerta de furro Alerta de furro Cuidado Ya llegó el gato sexual Ah Que va a pasar Que va a pasar De que es la alarma Todo pendejo Camínele bien mi rey Ora A ver Que es esta mafufada Que estoy viendo Que es esta mafufada Que estoy viendo Hola El admin Ay wey Los ojos Vieron Hola diablo Salió el diablo Wey En el juego A la verga Re Hola El sifu Ah Es el sifu No wey Eh Parece que tienen Su propio idioma Tú no eres un surc ¿Qué es un surc? No estamos familiarizados Con gente como tú No soy gente Soy un furro Eres bienvenido A nuestro pueblo Siempre y cuando No te comas A nadie Todo pendejo Ni sabe que es un gato Es el bimo Es el bimo Es el bimo De hora de aventura Ya ha crecido El bimo grande Tranquilos amigos Solo es un furro No se preocupen No podría follar a nadie Ni aunque quisiera Están a salvo Lo cambia todo Bimbo Re 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 Tranquilos Solo es un nogalense Está manco No podría golpear a nadie Si quisiera Solo es un jugador De Fortnite Hablar con Guardian Procede a comérselos Se los come a todos Se los come C Pero la letra C Se los come Verga Que hueva Es conocer mucha gente Que hueva Adiós losers No, no es cierto Ogo Este tipo parece Parece saber mucho Sobre la zona ¿Qué zona? Mi cabezona Ah Funny, funny ¿Le enseñamos la postal? Tal vez conozca Una forma de salir de aquí But soy gato Soy gato Ay No puedo hacer nada inteligente Mira la neta La neta nada Pero son el saco de box Perfecto ¿Sí o no? ¿Sí o no mi gente? ¿Sí o no? La neta No hicieron nada Y de hecho Han hecho cosas muy positivas Como Una vez que hubo unos refugiados Así Llegaron Furros A animarlos Acá Y si se sintieron bien Y de hecho Han hecho muchas cosas buenas Pero Al chile es un buen saco de box Güey Vete a la verga Chinga tu madre Güey No, espera Todavía la postal no Quiero conocer a todos Hola ¿Qué susto nos has dado? Pensábamos que eras un surc ¿Qué es un surc? Mostrar objeto ¿Qué cosa? Oh, qué bonito No, vieja pendeja Dígame ¿Qué significa esa postal? Vieja pendeja No nomás me diga Qué bonito ¿De verdad pensaste Que ibas a subir Por el ascensor? Nunca lo he visto Funcionar Y mañana cumpliré 374 años A la verga Pues ya muy ruco ¿No? ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada Ay, déjame te contesto Güey Mira, es que lo que pasa Es que perdí a mi fa... Se pone a hablar el furio ¿No? ¡Aaah! 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 Bueno, ya Quiero conocer a todos, güey Quiero saberla, Lore ¿No hay más gente? ¡Ay, yo soy! ¡Aah! ¡Me cago, güey! ¡Vete a la verga! Pareces perdido ¿Qué necesitas? Nada, nomás sacando plática Aquí nomás sacando plática ¿Y no hay nada más Por descubrir acá? Quiero saberla, Lore, güey What the fuck is that? What is that? ¿Qué es eso? Ahí tiene como una opción De interactuar con eso Pero... ¿Cómo vergas llego? Eh, ¿cómo subo, pues? Quiero ver esa verga ¿Qué es eso? Nogales, Lore Así fundaron Nogales, güey Un vato así Todo quemado Acá Todo hondureño Y una vieja Toda así Caderona Fundaron Nogales Con puro Incesto acá Fundaron Nogales A base de incesto Que sí, güey Con permiso Hijo de tu puta madre Quiero hablar con él ¿Cómo hablo con él, pues? Ahí está el señor Pero quiero hablar con él O sea, quiero hablar con él Pero cada que me acerco Sale el bod este a decirme Ey, pregúntale Eso quiero Pero no me dejas Ah, le tengo que enseñar La postal a él No es él Es el otro Ah 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 Pues qué pendejo, ¿verdad? Oh Una imagen del exterior Qué ridículo ¿Qué? Sitka dice que Pinche juego ridículo Desde cuando los pinches gatos Traen mochila y un robot Si los pendejos se la pasan Pelándose a medianoche En los techos Y tienes que correrlo Pa' que se calle En el perro hocico True Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe Que es imposible salir de aquí Bueno Excepto los Forasteros Pero todos se han ido ya Excepto Momo Sácalos Momos Papu Ah Sácalos Perdón Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero Pero desistió de la idea De irse Es lo mejor Vive en lo alto De ese edificio Que tiene el cartel De neón naranja En la cara del furio Hubo Hubo Ya lo vi al güey Hubo La papu señala El furio todo pendejo Míralo ahí Todo pendejo El furio No dudes en llamarme Cualquier momento Estoy aquí Guardián nos dijo Que hablásemos Con Momo Sí, ya sé Yo estuve ahí Cuando nos dijo eso ¿Por qué me lo repites? ¿Y cómo subo? ¡Corre! Espera Quiero explorar Quiero explorar A ver qué hay Le quiero saber a la lore Y quiero conocer más gente ¡Ay! Un señor con sombrero ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué? Inspeccionar cable electrónico Hola, soy el comerciante del mercado Si tú me das algo Yo te daré algo a cambio Así de sencillo Tengo cables electrónicos Lo mejor del mercado Te cambiaré esto Por un detergente Super Spirit Es lo mejor que puedo hacer Ok, cuando encuentre uno Se lo Cuando encuentre uno Se lo doy, maestro Hola Tenemos suerte De tener estos objetos Para defendernos De los surcs Los suburbios Están llenos de amenazas Y la preparación es clave Ok, loquito Ok, mongolito Ok, loquito Ok, loquito Que cree que se va a acabar el mundo Ok, mongolito Hey, yo What's up, my guy? Let's play some ball Hey, yo What's up, my guy? Let's play some motherfucking ball, bro Let's play some motherfucking ball Hey, yo Yo Get that shit, my furio Get that shit, my boy Ah Hola Cuida de las plantas Los humanos La Los humanos Las han mejor Mejorado mucho Ahora requieren Muy poca luz Uh Solo añado un poco de agua Y mira como crecen Es una tecnología increíble Ay, miren quien llegó Furio Ay, qué bonito Qué gato tan guapo Hola, cuchillo Ay, el gato Tonto Iba a pasar por ahí Pero vi algo que me dio asco Vi algo que me dio asco Y mejor por ahí no A ver, ya va Inga tú What the fuck Es que me dan asco Los vagabundos What the fuck is this? Hola Soy músico Pero no tengo ninguna canción Malditos Jodido Jodido Pinche juego hecho en un garaje Pero al chile está mejor que Cyberpunk 2077,7 años para ni madres cara de gato llorando No, hombre La dece... Yo creo que el Cyberpunk es la decepción más cabrona que ha habido en mucho tiempo, güey No puedo pensar en otra que se le iguale a la escala del Cyberpunk Eh, ¿cuál es el código, hombre? Recoger contraseña misteriosa de la... A ver... Sushi sushi Inventario... Nooo Sushi sushi Furio Mira, ya me está verguiando la silla Furio Furio No, güey, quiero... Eh, ándale Examina... Ah, me brinco en los huevos Ah, pinche gato alucín Me brinco de repente en los huevos y se acostó, pendejo Gato Furio A ver... ¿Y cómo lo traduzco? Mue... 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 ¿Y cómo lo escaneo mi... Mi brother? A furio ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gato tonto? ¿Cómo que se espantó de repente, WTF? Rue... ¿Sabes qué, güey? No se diga más Está bien, gente Creo que adoptaré otro gato solo por jugar Stray Solo por haber jugado el Stray Joaquín Puente 1 dice que... Ah, ahora con la E Quiero salir a la playa y me queda cerca a Tamaulipas Si voy en autobuses arriesgado Tengo 19 Estoy chiquito Ah, qué pendejo No lo había traducido, güey Bueno Voy a adoptar otro gato Chingue su madre Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Ey, ¿qué decía la carta? No puse atención, güey ¿Qué vergas decía? ¿Qué vergas decía la carta, güey? Pone, sigue los números Pero parece un lenguaje binario Una sucesión de 0 y 1 Te van a filerear, güey ¿Por qué? Presta atención, verga ¿A qué? Ah Además de descifrar este código de una forma u otra Lo más probable es que esté relacionado con esto Y la Oreo Es que la Oreo es ruca, güey Y siempre está dormida o Siempre está dormida o nomás parada ahí Viéndola a nada Bueno, no está tan vieja para verla a nada, ¿no? Pero Si hace todo bien lento Y nomás duerme la mayoría del tiempo Give me my shit Ah Ugo Ugo Ey, ¿qué no es la mamá que ocupaba ese güey de allá? Ugo ¿Qué no es la mamá que ocupaba este verga Para que me diera cables? Uh Ay Está viendo ángeles Espera, ¿qué es esto? Hola de nuevo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ahora? Uy, qué grosero Esta es una reliquia antigua Un testimonio del talento de nuestros antepasados Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Te costará Te costará Tres latas de bebida energética No puedo ofrecerte menos ¿Pero qué es? Es un cuadro A ver ese Esto es una partitura Una obra maestra De un artista muy famoso Te costará Te costará una lata de bebida energética No puedo ofrecer Ah, pues me alcanza para ese güey Mmm ¿Qué compro güey? ¿Los cables? ¿Cuántas ocupa para esto? A ver, ¿qué objetos tengo yo? Ah, espera ¿Tengo dos? Ah, no Dos K La lata Ya sé Ya sé que con la lata lo compras Pero yo quiero tres Para saber qué es esto Quiero tres para saber qué vergas es esto Ah, la partitura para el músico Oh Pues por eso no hablan, güey Se lo traduce el robot Por eso no hablan Puto Naco Estúpido Oye, güey Es que yo la neta Soy bien ignorante Y no sé lo No sé lo que es una partidura Partidura Es que yo no sé qué es una partidura, güey No sabía Ey Para el piojoso que se cree el Julián Mira, güey Mira, güey Mira La forma en que calculas esta noche Ah, esta es buena Escucha A ver Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ah, ya, 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 ya Puedes dormir Es para descansar eso O algo así Y ahí se acaba el juego Y salen los créditos Ok Y ahí se acaba el juego Fin Fin Bueno, en lo que En lo que el furio descansa Me voy a drogar A ver, ahí vengo Pero de Do Dice que Cabrón está chida Ya Ya quedó, güey Ya quedó No se diga más, güey Ya no me quiero drogar solo A partir de mañana Compro Catnip Para la Oreo Y el furio No se diga más No se diga más Ay, hola furio Ah, ya me está ruñando El pendejo Es que el furio La neta Yo creo que Si está bien joven Porque juega mucho acá Juega mucho Es muy hiperactivo Y tiene mucha energía Yo creo que Ha de tener como un año Nomás O algo así Está muy baby Pues ya Vámonos, ¿no? A ver Nomás quiero inspeccionar A ver si no hay nada más Para recoger O algo así Ah, ya me está ruñando Ay, ay, ay Pendejo Ay, me está mordiendo El brazo, güey Pero en una parte Ah Me está mordiendo En una parte Que me da cosquillas Nomás quiero Ay, pendejo Ya, gato pendejo Nomás quiero ver si Si no hay más cosas Para agarrar acá Mira, mira, ¿ves? ¿Qué es esto? El acceso a las alcantarillas Está prohibido Debido a la proliferación De surx Mantente a salvo Quédate en la zona segura No salgas de tu casa, güey Hay COVID Furio Furio gato Mira, hay más gente Hay más cosas por explorar, güey Vete a la verga Vete a la verga Pendejo putón Animal Crossing Be like ¿Qué es eso? Traducción Camarero Lavandería Lavandería Super Spirit Ah, mira Lavandería Super Spirit Que no se ocupaba Para los cables O algo así Ropa de la abuela Programación de Elliot Ah, a ver A ver, la lavandería, güey La lavandería ¿Qué fue eso? Hola Hola ¿Quieres algo? Chichi Pues por ahora Me encantaría Tener chichi Ve, ve Ve el gato autista Salió corriendo de la nada La abuela Me hizo esta ropa ¿A qué es elegante? ¿Está nice? ¿Está nice? Si eres pobre ¡Ja, ja! ¿Qué vergas es ese sonido? Ah, es este pendejo ¿Qué está haciendo? ¿De qué habla? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Güey, ¿qué es ese puto sonido? ¿Qué es ese puto sonido? Las caras ¿Qué es ese puto sonido? 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 ¿Qué es eso? ¿Es de acá arriba? ¿Qué es ese sonido? Mira, hay un putero de gente, güey. Vete a la verga. El furio no está joven. Es que tiene autismo mamón. Ah, eres tú. Ni sabes quién soy. Ah, eres tú. Pareces extraño y pequeño. Pero hay algo en ti. Me siento obligado a acariciarte. Como todo mundo, güey. Pero no lo haré porque no entiendo por qué. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, verga! ¡Acaríciame, verga! Mira, güey. Eh, espera. Ah, sí. Lo que tienes aquí es un código binario. Muy antiguo. Solo un verdadero friki. ¿Puedes leerlo? ¿Friki? What the fuck? ¿Por qué? Por estas mamás no pongo los juegos en español, güey. ¡Friki! Ya oyeron, gente. Vámonos con el... Vámonos con el... ¿Quién es el más friki, güey? ¿Quién considerarían el youtuber más friki? A ver, se van a tener que esperar, güey. Porque yo al chile estoy de explorar todo acá. ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Ay, sí! Los gatos ven la tele, ¿no? ¡Ay, sí! Como el Garfield. Como el Garfield. Mira, ahí hay un vato que se está... Está intentando ir de los... ¿Cómo se llama? De su casa porque se agarran a vergas. Mira. Mira, güey. Se salió porque ya no aguanta los vergasos de sus papás en su casa. ¿Qué onda, güey? ¡Rré! ¡Rré! Sí, güey. Mi gato pone el TV Azteca. Eres un naco y estúpido, güey. Deme en lasaña. Esto es una retransmisión chat pinche Uriel. No es. Imagínate un gato que ponga el TV Azteca, güey. Ve, le robaron la cámara cinemática al Red Dead. ¡Rré! 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 Los subs cuando pongo el Escape from Tarkov. Cuando pongo el Warzone. Cuando pongo el Rust. Cuando pongo el puto Sifu. Cuando pongo el fucking... El Cademate fucking... ¿Qué otro está ZZ? Cuando pongo el Evil Dead. Mis subs cuando existo. Mis subs cuando literalmente solo existo. ¡Ah! ¿Cómo arruinar una escena cinemática? ¡Ah! 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 ¡Venga tú! Oye, pues sirve para ver el mapa. Mira, ya vi una máquina de sodas ahí. Está bien. Sirve para guachar el mapa. Mira, ya hay un médico, güey. Me había visto. Luego lo vas a dejar para otro día. Voy a jugarlo lo más que me aguante el cuerpo hoy. Y pues ya otro día lo juego acá. Le sigo. ¡Ah! 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 Bueno, aprovechando... Me voy a drogar. Ahí vengo. ¡Ah! 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 Soy un furrito ugu Soy furrito ugu Quiero pene waffle En busca de pene waffle Momento gato Momento gato Simplemente gato ¡Órale wey! ¡Ay! ¡Qué alucín wey! ¡No se rompen! ¡Ve que mamón! ¡No se deje romper la botella por favor! Y nunca debieron Meter al gato al vecindario ¡Hijo de su... ¡Hijo de su... ¡Maestro! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 Y no lo puedo conocer a este verga ¡Hola! Esos círculos de luz son bonitos Pero quiero ver el cielo de verdad algún día ¡Chale! Los pobres viendo a los millonarios ¡Ora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Yo! ¿Por qué tienen círculos? ¿Por qué es un círculo? ¿Por qué es un círculo? ¡Son ognis! ¡Rue! El furio cuando, el furio cuando son las 3 de la mañana y se sienta con todo el ano enmierdado en mi cara Papu, papu, es hora de que despiertes papu Son ángeles Son ángeles Ya valió, gente, porque tendré que explorar todo el puto mapa así hasta que lo sepa todo de memoria a la verga Una diabetes, por favor Una diabetes, miau, miau Wow ¿Qué es ese sonido? Es la tele What the fuck is this? Ay, miau, miau, voy a romper todo porque soy gay Ay, soy gato y soy gay porque rompo todo Por eso, Lilian Por eso, Lilian Miau, miau, voy a tirar todo a las 2 de la mañana, güey Miau, miau Está chido el soundtrack, está chido, está chido Está chido el soundtrack, está chido, está chido Espera, le voy a enseñar el código a este pendejo a ver si de pura casual y sabe a algo ¿Cómo era? Lo mismo Lo mismo Ve ese autista Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se la puedo cagar o algo así Hola Vamos a hablar con el maestro albañil a ver qué sabiduría nos da Ten cuidado, necesito concentrarme, no quiero tirar otro cubo Póngase trucha, maestro Ah, espera, le voy a enseñar el código a ver si de pura casual y Espera ¿Qué haces con la Q? ¿Le puedes cagar el palo, güey? No way No way A ver A ver ¿Y cómo le hago? ¿En qué momento le hago? Sale con una pistola, ¿no? Ay El mamón Ay Perdón Procede a... Procede a... Procede a contraer sida de gato Se va Se va y procede a contraer sida gaturro Hola ¿Eres niño o niñe? Para saber si chulearte Ah, es el mismo pendejo que... Que pasó por ahí ahorita con las viegas Hola ¿Tatite? ¿Tatite? Me encanta hacer ganchillo Hasta ahora he tejido 600 kilómetros de bufandas Me entretiene Si me traes algún cable eléctrico podría hacerte un poncho Ah, me inspiras Pero no es fácil encontrar los materiales adecuados por aquí Bitch Al fondo a la derecha Fin No es fácil conseguir materiales aquí Bitch Al fondo a la derecha Fin Like Are you guys retarded? Are you guys retarded? ¿Qué haces con la Q? ¿U? 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 Yo con mi sugar mommy Toda ruca Toda anciana Chichis caídas ¿U? 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 Ve por el cable Ay, ya sí Ya sí Pero quiero explorar Wey Ropa de la abuela ¡Ay, no! ¡Qué miedo por allá, güey! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Así que, si hoy es el mañana de ayer, ¿mañana será el hoy de ayer? ¿No? ¡Ay! ¡Me dolió la cabeza de pensar, güey! ¡Ah! No, el tiempo es extraño No envejecemos como nuestros antepasados Los tersos Estamos atrapados aquí Para siempre Me matas la vibra, brother Esquizo, boda Si el esquizo fuera un boda Sí, güey Ah, ¿qué dice? No leí, güey No leí, ¿qué vergas decía arriba? Atención, estoy buscando a alguien Atención, se solicitan tres hijos de su puta madre, maestro Salvani Estoy buscando a alguien capaz de vigilar la entrada sur de la zona segura Ofrezco un litro de aceite, siuba al día, ponte en el contacto del guardián Ese aceite, siuba lo voy a ocupar para hacerle favor a otra persona, ¿verdad? Primero el cable Primero el cable de la abuela, de la ruca esa Pobre pendejo Chale, pobre pendejo Chale, pobre pendejo Ah Hola Bueno, al menos Cosma está usando todo el detergente ¿Qué hay aquí, güey? ¿No le puedo como robar o algo así? Espera, aquí hay algo que luego voy a ocupar para una quest, ¿verdad? Estoy intentando computar cómo funciona el juego, güey El detergente, mamón Give me that shit Fuck yeah, let's get the fuck out of here Agüeso No, pendejo Gato pendejo Bueno Espera, quiero conocer a todos antes de ya comprar las cosas ¿Quiénes son estos putes? A ver Siempre te pasan cosas muy raras, amigo No me atrevo a dejar nuestro pueblo Es demasiado peligroso Además el guardián es el único que puede abrir esta puerta ¿Quieres decir que... Si el guardián se muere ya no se puede abrir esa puerta Hola Lo dejé en la calle y al día siguiente los Urks lo habían consumido por completo ¿A qué es de locos? Pues pueden comerse cualquier cosa El Nicocado Están hablando del Nicocado Es que estaban hablando del Nicocado A ver, pues voy a comprar el puto cable de shit Give me that shit Give me that shit Lo mea Lo mea Por un detergente Simón, maestro Tome Vamos con la... Bueno, voy a comprar la... Ah, no Ah, no Nomás me falta esto, ¿verdad? Y son tres latas Bueno, no me alcanza La morra que se cree cabrona Fumando cigarro afuera del puesto ¿Qué onda? Te pareces un poco a un Zurk Por lo menos desde lejos Parecen y suenan encantadores Pero no te dejes engañar Esos bichos mastican metal Son terroríficos Ay, we... Ah, poco ahí va armamón Vete a la verga Poco ahí va armamón Jacob Empleado del mes Ah, qué hubo ¿Quieres algo? Una tecate roja, por favor Una tecate roja, por favor Una sky blue A ver, ¿qué otra bebida es de hombres? Me das... Si tienes un lambrusco Eh... Me das también... Una tecate light Mmm... Un vaso de leche Me das un Tony de 25 pesos, por favor No eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? Una tecate roja, por favor Mi papá ¿Qué pedo? ¿Cosplay de mi papá o qué, wey? Este wey está haciendo cosplay de mi papá Cuando mi mamá se desmayó Y tuve que ir a buscarlo al bar Es que mi mamá se le subió el azúcar una vez Y se desmayó Y tuve que ir al bar Y así está, mi papá Chale, ya no es tan gracioso Ahora que lo recuerdo Guraken Guraken ¿Qué hay aquí, wey? Otra memory Otra memory ¿De verdad consumen esto? ¿Qué es? Su diseño original no tenía sistema digestivo Quizás evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser irrespetuoso con sus costumbres Si tienes el Project Zonvoid en el escritorio Si lo has jugado Sí, pero está bien difícil Está bien difícil a la verga Ah, huevos Y entraron ¿Qué hay aquí? Lo mea Se mea enfrente de él incontrolablemente Este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2 Es de hace algunos años Pero está bien para leer algo Chale, qué triste Puta vida deprimente Pinche pueblo nogalense jodido a la verga ¡Horre! ¡Hora! ¡Hora! ¿Dónde estoy? Ya me perdí a la... Ah, ya, ya Ya me ubico Vamos con la abuela pendeja a darle su cable ¿Qué vieja tan pendeja, güey? Nomás tenía que ir al fondo a la... Ah, no Era el fondo a la izquierda ¡Horre! 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 Hola, pequeñito ¿Es algo elegable? Sí Tome vieja pendeja Gracias, cariño Me pondré manos a la obra ahora mismo ¿Qué dijo que me iba a hacer, güey? ¿Qué vergas me iba a hacer? ¡Ah, sí! ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahí con la cualera? ¡Ah! ¿Y cómo me lo pongo? ¡Ah! No puedes No se puede, creo No Tu poncho vale verga Neta, qué bueno que no lo estoy viendo, güey La neta, sí Vanen por una semana los que tienen spoilers, güey En el chat, ¿va? Donde dice poner Pendejo, ¿dónde? ¿Dónde, hijo de tu puta verga? Pendejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, güey Ya pasé por ahí A ver, ocupo ver desde arriba Para ver dónde hay más cocas, güey Dónde hay más máquinas de cocas ¿Qué es ese lugar, güey? Órale, güey Órale, gato, güey ¡Ay, güey! No mames, no mames Exploración urbana Hola, furio Hola, furio Furio Esperen, es que llegó el furcio ¿Qué quieres? Furio Miau, miau Miau, miau Miau, miau Procede a cagar Y a miar todo el lugar A la verga Procede a cagar Y a miar por todos lados Incontrolablemente ¿Y aquí qué, güey? ¿Por acá? Duh Pintura What is there What is there Guácala Calzones Cagados Así es como el furio Ve la vida El furio está bien Pendejo Ni sabe lo que está viendo Está bien, güey Nomás piensa por instinto Es un cuaderno extraño Con un símbolo Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine ¿Qué? Todo va según lo planeado Logramos comunicarnos con el nivel superior Antes de que el transeptor fallara Están en un lugar conocido como el centro Que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora El PRI He hablado con Momo Antes Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros No sé lo que significa esto Pero probablemente será útil más adelante Deberíamos ir a ver al tal Momo Ay, es que se ve un pendejo Momo, güey Al tal Momo Del que nos habló el guardián Espérate, hombre Hay que explorar más la ciudad, hombre Hay que explorar más la ciudad, hombre Hay que explorarla más Una exploradita, hombre Una exploradita más A ver qué hay ¿Qué hay aquí, güey? A la verga ¿Qué más se puede hacer, bando? Me pongo a buscar las máquinas de coca No creo No, yo no creo que el stray de views, brother La neta Está más como para streamear Que para hacerle video, la verdad Parece que este pobre hombre Lo encañonaron Ah, digo Parece que este pobre hombre También quería ir al nivel superior Sí, me acuerdo El centro está por ahí arriba Lejos de toda la basura Y la enfermedad de los suburbios Incluso en tiempos difíciles Los humanos no pudieron evitar Dividirse por clases sociales En ese entonces Mucha gente de los suburbios Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa Por mudarse allí ¡Oh, ya veo! ¡Oh, ya veo! Es una... Es una... Es una metáfora para el clasismo Y los niveles De jerarquía y así, ¿no? Y el deseo de querer más De ir por más Ya entendí Al parecer los robots También copiaron este comportamiento ¡Qué pendejos, güey! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Heredaron lo peor de los humanos ¡Ja, ja, ja! ¡Los pendejos! ¡Los pendejos! ¡Lol! 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 ¿Y por qué suena la música así Si no está pasando nada Así, cabrón Pasado de burguen? ¡Ay! Es que quiero explorar más Quiero pito, güey Quiero explorar más Y pito Quiero pito Venme pito Pito Quiero verga Quiero verga ¡Ay! Típico Típico Te pierdes en una ciudad Así misteriosa Extraña Y el Uriel ¡Ay! Quiero verga Quiero verga Me atoré, mamón ¡Me atoré! ¡What the fuck! ¡Yo! Ya lo rompí, güey ¡Luces de policía! ¡Luces de policía! ¡Jajaja! ¡No! ¡Ayuda! ¡No mames! Valió verga, güey ¡Ay! ¡Bye! Nah, pues Nah, pues Nah, pues Es lo que pasa Por eso no quería comprarlo Luego, luego El juego, güey Ya sabía que iba a estar Todo roto acá ¡Corre, Furio! ¡No! ¡Catemen! Y mande bugs Sí, güey Vete a la verga Debería ser test Debería ser testeador De juegos, güey Porque puro puto bug Atraigo Ah, y estoy seguro Que a más gente Le ha pasado esto ¡Bin! Nah, pues Nah, pues Creo que estoy en una situación Inescapable, señores Eres el primero, güey ¿Por qué no puedo ser el primero En otras cosas? ¿Ya agarro? 5 minutos desde el último punto de control Hijo de tu puta madre Se va el mago Dice que ya no puede saltar En toda la partida Se oyen ronroneos En la pantalla De cargado, güey ¡Uh, uh! ¡Uh! Ándale Ah, todo bien, pues No fue muy lejos ¡Haya, Furio! ¡Haya, Furio, verga! A ver, pues ¿Qué más se puede hacer? Me pongo a buscar las cocas El Uriel descomponiendo Cada juego que toca Hijo de su pinche madre Cara con ojos en blanco Cara con ojos en blanco Su puta madre Alguien haga algo, güey Alguien mate a ese pendejo ¡Ah! ¿Dónde hay cocas? ¡Ah! ¡Quiero cocas y verga! Oye, ¿ya había pasado por aquí? Ah, sí ¿Dónde hay más cocas? ¡Cocas! Anuncio, estoy buscando a cualquier ¿Cualquier ¿Qué? Cualquier partitura Para tocar algo de aquí ¡Ah! ¿Era lo del güey eso, no? ¡Ah! ¿Era lo del güey ese? ¿Lo del... ¿Lo del músico, no? Era el anuncio del músico ¡Ahí está el friki! ¿Cómo? ¿De qué hablas? Busca el pinche código De la caja fuerte Pendejo ¡Ey! Pero no te enojes A ver, ¿qué está pasando? ¿Te pega tu papá o algo así? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Qué sucede? ¿Problemas en casa? ¡Rip! ¡Humanos! ¡Ay, qué pendejo, güey! Ni vi lo de la pared Los humanos fueron Los primeros residentes Por aquí Parece que ahora Están todos muertos ¿Qué crees que se siente Al estar muerto? Nada Nada Todo oscuro Todo oscuro Nada No hay nada Sé que es una tontería Viniendo de mí Pero ¿De verdad? ¿Descansan en paz? ¿Descansaré en paz Cuando muera? No sé cómo es la muerte Para una AI Lo siento No quería No quería ser deprimente Vámonos ¡No! Pinche juego, güey Es que mi única debilidad Es el existencialismo Y este puto juego Me hizo pararme en la alfombra Y me la tiró Hijos de su puta madre Este es un juego existencial Pendejos Hijos de su puta madre Mi única debilidad Ahí está la loca ¿Qué? Pinche joto Compórtese como los hombres No, güey Es que hijo de su puta madre Pinche juego A la verga Se hizo pasar por juego Uy, es un juego existencial A ver, güey ¿Qué hay acá? Por aquí no he pasado, ¿verdad? ¿Sí puedo ir? ¡Ah! ¡Furio diablo! ¡Ah! Si me voy para allá Ya progreso en la historia, ¿verdad? Me falta encontrar una máquina de coca Y ya chingué, banda Me dan chance de buscar la máquina de coca Y aparte, ¿dónde encuentro el código? ¡Hora! Programación Helio Llama a la puerta y espera que abramos ¡Me da dos motas, por favor! ¡Hola! Con permiso Con permiso ¡Ah! ¡No se puede tumbar la maceta! Procede a miarse Y a cagarse en todos lados ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Wa, weow, weow! ¡Wa, weow, weow! ¡Wa, weow! ¡Wa, weow, weow! ¡Wa, weow! ¡Wa, weow, weow! ¡Wa, weow, weow! Bueno, pues ¿Qué show? ¡Ah! Es para recoger esas vergas ¡Ey! Es la postal, güey Es la postal esa de la playa What the fuck? El hipo dice que Furiel es verdad que en este juego Al final dice Yo soy el Blade Runner No, dice Este árbol es una maravilla de la ciencia. Es notable que el ingenio humano haya encontrado una manera de crear plantas que crecen sin luz solar. Pues claro, pura raza humana. Gato sexo, gracias. La vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad. Los robots no lo necesitan, pero cuidan de ellos de todos modos. Es lo que los humanos habrían querido. Sí. Güey, volteé y el furio está tirado como si se hubiera muerto. ¡Despierta, gato! ¡Furio! ¡Ay, qué cagazón, güey! ¿Por qué lo desperté? ¡Qué mamón! Banda, desperté al furio y estaba dormido bien a gusto y me está viendo raro acá de que qué. ¡Qué mamón! Espera, quiero explorar todo antes de hablar con el friki. ¡Weeeee! 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 No me abre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hola! ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? ¡Sí, por favor! ¿Quieres que lea este código binario? ¿Qué? ¿Crees que lea este código binario? ¡Sólo un segundo! ¡Hola! ¡Hola! Quiero ser una mejor persona para esta comunidad que chingues la madre de la chinchoya y el urinito. Ok. Está bien, está bien. Qué bueno que quieres ser diferente. Solo un segundo. Necesito calibrar las gafas. ¡Eeeh! Esto significa bardufer. ¡Qué raro! ¿Quién da una cita a través de un código binario? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya me lo traduciste! ¡Ah! ¡O sea! ¡La contraseña es bardufer! ¡Ah! ¡Ah! ¡La contraseña es bardufer! ¡Yo creí que eran números! ¡Ah! ¡A bardufer! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias, perdedor! ¡Adiós, luz! ¡Ey! ¡Pero espera! ¿Qué pedo con esa puerta, güey? ¿Qué pedo con esta puerta? ¡No es de que... No es de que ese tipo de cosas escondidas en los juegos donde si duras cuatro minutos haciéndole así, alguien te abrirá así? Como ese tipo de cosas escondidas, como ese tipo de cosas escondidas, no tendré que hacerle hasta que salga alguien. ¡No! ¡Pendejos! ¡No! ¿Qué más se puede... ¡No se puede hacer nada más cagazón! ¡Ay, güey! ¡Ah, es un atajo! ¡Ok, ok, ok, ok! Entonces, ¿dónde está esa pinche caja fuerte? ¿Dónde estaba? ¡Ay, a la verga! ¡Ya me perdí, güey! ¡Ah, ya! Bar Daffer. ¡Bar Daffer! ¡Bar Daffer! ¡Bar Daffer! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wah! Están invertidos los controles, güey. Por eso no puedo caminar bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡No camina para adelante! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Lol! 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 ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ve al bar! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Sí, de hecho ya... ¡De hecho ya sabía! ¿Dónde está el puto bar? Hola, papacito. ¿Ya esterilizaste a tus gatos? ¿O quieres que la Oreo tenga gatitos? ¿Y cómo son adoptados? ¿No sabes si ya la han puesto antes? ¡Saluditos a todos los... ¡No sé! ¿Dónde, verga, estaba el bar? ¡Ya me perdí a la verga! ¡Verga, güey! ¿Dónde está el pichibar? ¿Dónde está el pichibar a la verga? ¿Por aquí, no? ¿Está de que...? ¿De que...? ¿De que por acá? No, no, no. Por allá no. ¿Está de que...? ¡Mmm! ¡Asune! ¡Re! ¡Re! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde está el bar, güey? ¡Ah, ya! ¡Arre! ¡Ah! ¡Puto! ¡Verga! ¿Qué hago? ¡Ah! No entiendo, güey. ¿Qué tengo que hacer? ¡Arre! ¿No me puedo robar una coquita acá? ¡Arre! ¡A la par de la morra que se cree cool por fumar afuera! ¡Qué pendejo! ¡Ya duérmelo como a los perritos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Esta viega! ¡Esta viega! ¿Qué tiene? ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Búscale! ¡En la pared, pendejo! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡O sea! ¡Ah! ¡O sea! ¡El código está en la pared! ¡Porque decía que fuera al bar! ¡O algo así! ¡O sea! ¡Ah! ¡Lo tengo que buscar! ¡El código acá! ¡O algo así! ¡Adentro del bar! ¡No que en la pared! ¡No que en las paredes! ¡Mueh! ¡Ah! ¡No me regañen! ¡Mueh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La verga! ¡Es! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡My lord! ¡Oh! ¡Bardufer! ¡Bardufer! ¡Por favor! ¡Te hace un rato! ¡Oh! ¡Bardufer! ¡Arriba! ¡Oh! ¡12.83! ¡Va! ¡Oh! ¡12.83! ¡Oh! ¡Lo cambia todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mueh! ¡12.83! ¡Oh! ¡Echo de ocho! ¿Qué agarré? ¿Qué era? No alcancé a ver ¿Qué vergas agarré? ¿Qué vergas agarré, güey? ¿Qué vergas agarré? ¡No, no real! Wait, was that fucking mota? Was that fucking mota? No way! Bueno Ya tengo ocho de ocho pinturas Ya tengo ocho de ocho pinturas Que gano o que? Yo que gano o que vergas Ah, ve con el músico! Con el? Hola Al músico, pero es pintura wey Y el es músico, osea que tiene que ver? Osea que tiene que ver? Pintura ilegible No les, no se, no se lee bien Pero puedo intentarlo Ni hizo nada la verga pendejos Gente pendeja que ni sabes Ah, las partituras Osea Partituras, pero Pero pendejos Agarramos pintura aquí Aquí agarramos pinturas Las pinturas, no? Osea O leí mal Osea Ah, no es Ah Es pa... Ah Es... Ah, yo creí que había una sección diferente que decía pintura Y yo... Ah... Ah... Eran partituras Es que me confundí wey Es que me confundí wey Porque guacha Ah, ah mira, mira Osea, como son varios Osea, porque están así wey Osea, porque están varios así Porque no puede estar una sola listo Osea, yo creí que uno era partituras y otro era pinturas wey Pintura 8 de 8 y va No, es que leí mal No, no es que no sepa leer ni nada Es que... Es que ni siquiera leí Ni siquiera leí Ah... Ok... Ay, que pendejo No se lo expliqué Oh... Ok... Relájate Creo que puedo tocar esto, mira A ver Bueno, en lo que él toca, yo... Yo voy a ir al baño Ahí vengo En... Si te gustó, yo sé... Porca... Era... No... ¿Qué? No. En... Lo... Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a darle otra pintura! ¡Sí! Tengo más. ¡Don't you worry! ¡Don't you worry! ¡Mostrar! Sin título. Esta melodía contiene exactamente 44 notas. ¡Va! Otra vez. Otra vez voy a ir al baño. Otra vez iré al baño en fa. Para ver cómo está la rola. Verga. Verga. ¡Qué culera rola! vete a la birria 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 Ahora todo esto es suyo Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas Estos son tiempos desesperados Ridículos Mamadores, ridículos Toda persona que trabaje en la industria del arte es un mamador, güey Ridículos, mamadores Bendiciones Yo digo que coger es importante Ey, puta madre, quiero una puta soda para comprar esa mamada que me falta, güey Nuestros antepasados, los tersos, nos dejaron esta ciudad, nuestro hogar es su legado Les dije, era lo de Nogales Sí, 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 pero ¿dónde está la última puta verga máquina de sodas, güey? Ve con el momos Pero es que quiero encontrar una última soda, güey Ve con el momo ¿Sí? Ve con el momo, aún puedes Aún puedes buscar las sodas Es que yo soy de esos niños tontos acá que se quieren acabar todas las sidequests de un vergazo Y le dan a la historia hasta lo último aquí ¿Dónde hay coca, doña? Quiero coca Quiero coquita Bueno, creo que no hay La neta, creo que ya lo busqué bien machín todo, güey, no Creo que simplemente no hay Es la radio un cochinero No Hola 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 No Que vergas Que pinche logro desbloqueé Espera, quiero ver de que es este logro Salta 500 veces Para los weyes que me mandaron Carta de que no puedo brincar Acabo de sacar un logro Que consiste en saltar 500 veces Hey, como guardo el juego Si es cierto Ah, pues tiene auto guardado esta mamada Espera, quiero ver si no me faltó nada Que Que es esto El furio con mi silla Hijo de su puta madre Ay wey, mi garganta Ahí está El furio hijo de su grandísima Puta verga Mira, aquí había otra pintura Y no la había visto Que tonto Otra pintura Que toño Es que no exploro bien Wey No me fijo No me fijo La cortina Esto nomás es la salida Wey Puto Ve que tonto Wey No me había fijado Que allí había una A ver Vamos a ver Que toca ahora el wey Where is he? Papure Partitura Por eso Pintura No, no, no Hola Claro Claro Claro, amigo Toma Mañana Tomorrow Suena bien Escucha Se viene Se viene Bongazo Y ya no puedo 360R Wey Ah Cuando se acaba Hora de aventura Cuando se acaba Uno de esos Pinchis shows Ugo De Cartoon Network Bueno Sale Bongazo A ver Espérenme Perser dice que De que sirvo la cirugia Si vas a estar igual De ese gato Pendejo X Desde CRTRTRG Buena 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 rola Cuando se acaba Steven Universe Y hora de aventura Y esas mamadas Acá Eh, prendan la luz Eh, prendan la luz Ya me voy con el Momo Ya debería de ir Con el Momo Is it Momo time? Is it Momo time already? Is it Momo time? Hmm O sigo explorándole Espera Yo no había visto aquí Wey Que hay aquí Rue Que hay aquí Ay, nada Vete a la verga Rue 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 Ni está haciendo nada Ridículo Rue Ey, mira Yo no había hablado Con este pendejo ¿Quién es? Fíjate en todas Las gemas ocultas Que hay en esta basura Son como monedas Llovidas del cielo O de alguna parte Mira wey Una coca No gracias No tengo seda Eh, gracias Por las cajas Alexkyo Quiero esa pinche pintura Que tranza Ya me voy con el Momo Si existe llovidas Si no Yo ya lo he oído antes Yo ya he escuchado antes La palabra llovido Si Claro estúpido Claro Uriel Te quiero mucho Gracias Dame cajas Ok Dame dinero A ver A ver Que tanto me quieres Wey Cuantas cajas Vas a comprar Bueno Ya me voy Pues Shut the fuck up Ne Allá es la historia Si es para allá La historia Si es para allá La historia Wey No sé No wey No sé No sé wey Sepa La última So Está en el techo Cerca de la abuela Neta Y por qué no dicen Wey Y por qué no avisan Desde antes En el techo Cerca de la abuela En el techo Cerca de la abuela En el techo Cerca de la abuela Pendejo Si te referías A esa Ya la usé O hay otra En el techo Cerca de la abuela Pendejo No sé Espero haberte ayudado Si Si estaba Si se estaba Refiriendo a esa De allá Verdad Pendejo Pendejo Fake fan Hola Hola ¿Quién que lo reinicie? Estoy llorando ¿Quién que lo reinicie? Hora Ah Nomás es para afilar Del bar Wey Está bien Puedes irte El guardián dijo Que no fueron Los Surcs Ah Bueno Ya me voy No mames Ni es por aquí Hijo de tu puta madre ¿O sí? Ni es por aquí Hijos de la verga ¿Para dónde vergas Me tengo que ir? Quédate What the fuck Do I have to go My man Ve con el pinche Momo ¿Dónde está Momo? Eso quiero Pero no sé ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está Momo? 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 La piedra Viejo estúpido El cartel naranjo ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? Ay wey ¿Para dónde es? Hasta arriba ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, es ahí Sí es cierto Es ahí Es ahí Es ahí Pero ¿Cómo llego? ¿Cómo pido El elevador ¿Cómo pido el elevador? Ah... Si tú no dices que Uriel ¿Cómo andas de lo llovido? ¿A qué hora vas a cerrar? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo le hago? Saltando Ah, ya vi ¿Qué toño? ¿Qué toño? ¿Ya vi? Ah, no Espera No, no vi No, no ¿No se puede subir? No, no se Gracias por las cajas El Ángel Gras Top Top El Ángel Gras Y entra en el top 2 De peores subs ¿Sí o no? Dale like Si el Ángel Gras Me pela todo Toda la verga Y me la chupa Acá Y me dice Ay, qué vergonos No, güey Ey, ¿cómo llego allá, pues? Ah, ya vi Ah, ya vi, pues Chinga Ya vi Ya vi Ya vi No, pendejo No, pendejo Ya, pues Modo historia Modo historia Activado Momo Momo Ey, this is just This is just The regular Es gay Está triste Porque tiene La enfermedad Del gay El hurir Cuando se le acaba La moto Luego llega El furio Acá Es justo Pero primero Veamos Qué podemos Tumbar La ciudad Tiene una forma Cilíndrica De unos 450 metros De diámetro Para que el robot Te diga Jotito Putito Gato Al final Culea Robots ¿Qué? Hay un nivel Por encima Del nuestro La ciudad Parece que tiene Un techo Según mis libros Y un gran cielo azul Ah, de ahí Son los círculos Del cielo La ciudad Parece que tiene Un techo Según mis libros Y un gran cielo azul Se esconde detrás Pues esos son Los círculos ¿No? Sí No Ay, no sé Puta madre Están invertidos Los controles Puta madre Se puede tumbar No se puede tumbar Una cogida Por favor Está a gusto Mi nueva casa La verga Está chida Yo creo que Sí me voy a acostumbrar Kevin936 Dice que te avientes Un gemido en corto Como la puta Que eres Sí Silencio Ay, güey Música cibernética Vete a la verga Pinche música Habbo, güey Música del Habbo Ser como Creo que ni se puede, güey El furio cuando ve Ay, güey El furio cuando ve Una verga Sin mamar Ay, una verguita No, verguita Ven para acá Ay, sí Un penewafle Ay Qué bonita Verga No, ven para acá Verguita Bueno Es que quiero seguir viendo Qué hay, güey Quiero seguir viendo Forasteros Ok ¿En qué más tienes De tu cocina, padrino? Digo, en tu casa ¿Qué es esto? Saizo What? What the fuck is this shit? What is this? Una memoria Oh Ah Vuelta a casa 2 Me acuerdo de este videojuego Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí No me acuerdo muy bien El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando Era divertido Le echo de menos ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? Porque no sirves, no sirves No sirves No sirves No sirves ¿A poco era gamer el robot? ¿A poco era robot gamer? Es el Half-Life 3 Ah Es el Half-Life 3 parte 2 Espérate Quiero ver qué más hay, güey No me quiero perder de ningún De nada en la lore Me quiero saber Me quiero saber Ve que cagazo Hijo de tu puta madre No ¿Qué es eso? La Tierra La Tierra es el tercer planeta desde Es el tercer planeta desde el Sol y el quinto más grande del sistema solar por masa y diámetro Hasta la fecha es el único objeto celeste conocido que alberga vida Según la datación radiométrica Ay, qué hueva, güey Si, el segundo planeta de la Tierra es el único objeto celeste conocido Sistema de la Tierra Z, 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 z ¿Dónde está el pene wafle? Sí, un pene wafle Sí, un pene wafle Uh, uh Sí, pene wafle No va a funcionar ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo No, qué cosa Yo cuando abandoné al Oreo y al Furio Gracias por las cajas, Ultro Este, oye, ¿qué quieres? Yo Yo nada ¿Qué pedo, güey? ¿Qué le doy? ¿Qué le tengo que dar, mamón? Hola, Furio Furio Hola, Furio Ay, qué bonito Mota, la postal ¿Es esto una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes, es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad y desesperación Cuidado con el emo Mis amigos también tuvieron este sueño Pero ahora se han ido y estoy solo Uno No sé dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero ese hijo de su puta madre Transeptor no funciona Mis amigos y yo tomamos notas De nuestra investigación sobre el exterior Toma, llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir Pinche cuaderno culero De niño de primaria Gracias Te las tendrás que apañar tú solo No quiero saber nada más del exterior Buena suerte No, yo te ayudo El manifiesto ¿Qué dice? El manifiesto de los forasteros Debemos ir al exterior a toda costa Debemos proteger nuestros hermanos y hermanas Uno de los maricones de tus mods Me baneo para siempre Porque me ardi Cuando dijiste lo de los artistas Y te empecé a insultar Porque eres una basura Güey No mames Para los moderadores No baneen para siempre A menos que yo diga No mames Favor de no mamar Primer aviso Pueden desbanear Si han baneado forever Bueno, en caso de que sea real Porque luego dicen mamás Que no son ciertas Está firmado por Clementine ¡Eh! Es la vieja Del que le agarré el cuaderno Güey Clementine Sbaltazar Dog Y Momo Parece que el nombre de Momo Se añadió más tarde Creo que deberíamos encontrar Los demás cuadernos ¡Oh! El cuaderno ¿Se lo doy? Sí Sí tengo uno, ¿no? Cuaderno de Clementine Let's go, baby Let's go, baby Ah Has encontrado las notas de Clementine Era muy valiente La persona más intrépida Que he conocido Simp Y luego No tengo otro No tengo otro No tengo otro de casualidad Ya lo tengo, ¿no? Esos eran sus amigos Sí, porque ahí está el güey Ahí está No El Uriel La OneCoin La OneCoin yéndose a Miami La OneCoin haciendo la casa dos Y yo Y yo me quedo solo Así todo miserable Let's go Let's go, baby Pongan música Javo Música 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 Que saldría en Javo ¿Por qué me pongo a hacer esto, güey? Ey, pero quiero darle los demás cuadernos, güey ¿Se pueden encontrar aquí en la ciudad o...? ¿O ya tengo que avanzar en la historia para encontrarlos? Ah, damn Este símbolo en la pared coincide en el cuaderno ¿Cuál? Pero ya fui para allá Ya visitamos este lugar Pero podríamos comprobar si hay otras señales como esa Va Va ¡Wiii! Cuando eres gay ¡Wii! ¡Wiii! Cuidado, eh Nunca, nunca pasen por aquí Por ahí, güey Por esa parte Nunca, nunca pasen por ahí, güey Mi peor error en la vida No, hombre No pasar por ahí Primer aviso No, hombre ¿Qué? Güey ¿Y dónde comprobar? ¿Y dónde veo lo que tengo que ver? ¿Y dónde veo lo que tengo que ver? Guay Guay No, pues aquí ya nada, ¿no? Las señales azules, güey, las otras Ah, o sea, tengo que encontrar más lugares con esa señal azul Ah, mira, allá hay otro Oh, ya, ya, ya le entendí Ya le entendí, güey Oh, ya, güey, ya, ya, ya Oh, ya, güey, ya le entendí, güey Ya, ya, ya Mira, aquí no había explorado, vete a la verga Fuente de alimentación y ventilación Cuando eres cagazón Espera, espera, quiero ver si hay más cosas aquí alrededor Mi deber como gato es tirar estas vergas, espérense Espera, quiero ver qué más hay Quiero ver qué más hay a los alrededores I wanna see, I wanna see ¿Se puede brincar allá? ¿Se podrá brincar allá? Mira, hay una ventana Ah, es que no lo había visto esta parte, güey Llegaré Llegaré No, güey, no brinca para allá Pinche gato lloró, no brinca Bueno, fuck it Pero con... But, ¿recuerdas que eres gato y no haces nada, güey? Más que estar como pendejo ahí valiendo verga Procedería a valer verga Voy a ir al baño, banda Ahí vengo Vamos a verlo ¿Sabes? Cuando jugué el Red Dead Me dio fiebre de películas de vaqueros Así porque el Red Dead estaba bien vergas Y empecé a ver un chingo de movies de vaqueros Y ahora que estoy jugando el Stray Y me está gustando Quiero ver películas sobre gatos Empezando con Cats Si conocen más películas chidas sobre gatos Pásenlas ¿Sí o qué? Toma agua, Furio Garfield, sí es cierto, güey Nunca vi la 2 Voy a ver la de Garfield 2 ¿Sabes qué? Voy a ver la 1 y la 2 Para acordarme si están chidas Garfield 1 y 2, fuck it Bueno, ya pues Ya chingada madre ¿Qué es esto? Como perros y gatos Cats vs Dogs ¿Qué güey? Pero no agarré nada Pero ni agarré nada de aquí, güey ¿Qué show? No tengo que agarrar algo No tengo que agarrar algo de aquí, güey Like, what the hell No, ¿verdad? Espera, ¿qué es eso de allá? ¡Ándale! ¡I knew it! ¡I knew it! Ahí está Buen trabajo, otro cuaderno Este parece que pertenece a alguien llamado Val... Baldazar Todo rastro de vida orgánica De esa parecida excepción De los... De los que llamamos los surks Parece que comen casi cualquier cosa Que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcebible Como si estar encerrados en esta ciudad No fuera ya lo bastante difícil Busquemos los otros cuadernos A ver, pues, mira Ahí va uno, ahí van dos ¡Ah! ¡Ya está el otro! ¡Tri! 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 Como los nogalenses Oaxaqueños Es como los oaxaqueños reproduciéndose Espérate ¡Ay! ¡Están pasando ahí caramba! ¡Vete a la verga! Espérense ¡Ay caramba! ¡Cadwoman! ¡Ay güey! ¡Ay caramba! ¡Ay güey! Bueno, ya ¡Ándale! ¡Hola! ¡Cagazón! ¡Míralo! ¡Míralo! Está viendo en qué cagarse Está viendo cuál es el lugar más cómodo Para el que vive aquí para cagarse Gato cagazón Gracias por las cajas Arobón Arobón Si yo tuviera una casa Sería así de tanto libro que leo Si tuviera un departamento Esto se vería así porque soy bien inteligente Y leo un chingo de libros Porque tengo muchos libros Y soy inteligente y leo libros Porque la mejor forma de obtener información No es estar al día sino Leer libros Leer libros ¡Ándale! ¡Ándale! Ah... Ingato No tengo nada La neta Los libros son para losers Change my mind Lo de ahora es aprender Mediante los videojuegos Y los tiktoks ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi gente? ¡Hola, Doc! He encontrado las llaves De tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ellas Pero el libro vaquero no cuenta con paz Verga, son los únicos libros que he leído No es suficiente con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros Al parecer no Porque hasta el gato más pendejo del universo Pudo encontrarlo Bravo, pendejo Vales, verga No pudiste... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo a la verga! ¡Ay, güey! ¡Esa mamada aquí, güey! Ey, yo, ¿y por qué hay una mano con...? Yo, what the... What the fuck is this place? ¿Qué? ¡Ah! Ey, yo, what the fuck Ey, yo, what the fuck is this, my man? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, yeah, baby! ¡Por fin el...! ¡Ah, ya es el último! Por fin el último cuaderno Este parece que pertenece a alguien llamado Doc Después de unas semanas de investigación He cambiado un espectrómetro Espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta De esta forma deberíamos ser capaces de protegernos de los urgs en nuestro camino El intento inicial fue explosivo Puede que tenga que probarlo en condiciones reales No se lee, güey, a la verga ¡Oh! También hay una nota de este libro Dice He encontrado un fallo en el diseño del transeptor Pero creo que he descubierto cómo solucionarlo Esta es la ecuación ¡Ah, espera! Ahí está, güey Ya lo va a poder arreglar el güey ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡TOMMY YERRY! Tommy, Jerry 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 Tommy, Jerry